Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Muy buenas tardes Amiga Buenas tardes Buenas tardes Amiga Nuevamente aquí estamos A las dos de la tarde Para las personas que nos escuchan en Radio Superación y por televisión en Internet ECMC Estamos aquí todos los sábados con la sana intención de llevarlos por el camino de la literatura universal y es un camino que también es una enseñanza también para que ustedes nos aporten comenten si ustedes descubren una enseñanza en lo que nosotros le platicamos y nosotros no alcanzamos a entenderla les pedimos por favor que nos escriban en los comentarios para mejorar este programa Amiga Pues saludo Claro que sí Los saluda como siempre su amiga Nayance y Juárez Salas esperando que les siga gustando como a nosotras seguirles compartiendo nuestra literatura nuestra forma de ver y de pensar y la reflexión que le tomamos Sí Bueno En este caso hoy vamos a dedicarle este programa a los juguetes Cuando somos niños tenemos muchísima imaginación Ahora ya los juguetes son más sofisticados con pilas hablan y todo Pero uno como niño así sea una ramita o cualquier objeto le buscamos forma Nos ha tocado jugar con Pues así hasta a veces con las nubes Así es Y bueno aquí me viene a la mente y este día este leyendo el cuento de Hans Christy Andersen y también este estábamos leyendo la de la ramita seca de Ana María Matute Ana María Matute Así es y está este hoy vamos a hablarles del soldadito de plomo en general ¿No? Pero esto nos viene a la mente nos hace recordar a nuestra niñez recordar a nuestros familiares también por ejemplo en mi caso este día este me acordé de mi sobrina Teresa Díaz Real ella a los 12 años escribió ya un cuento muy bonito cuento y apenas hace como dos meses escribió ella otro y bueno ¿Cómo fue que ella se inspiró? Lo que pasa que de niña yo le cuando ella tenía alrededor de 3, 4 o 5 años le empecé a platicar obras literarias de El Principito de Anthony de Zay le platiqué Hamlet de Shakespeare Romeo y Julieta también de Shakespeare entonces ella los escuchaba y cuando ya más o menos este tenía pues más nociones de los niños también van desarrollando su coordinación motriz entonces me decía ¿Qué cree tía? ya le hice un vestido a Ofelia del personaje de Hamlet podemos jugar a las muñecas me decía entonces ya vestía ella a Ofelia le conseguía la corona de flores y todo y hay una parte donde Teresita Díaz Real me acuerdo que yo le platiqué la de Hamlet ella después buscó la forma de vestir a sus personajes con muñecos y me dice vamos a representarlo con muñecos entonces en la historia de Hamlet hay una parte donde muere Ofelia muere de amor muere o sea en conflictos que hay en la humanidad y le tuvimos que cavar su tumbita y ya enterramos a Ofelia la muñeca que mi sobrina le había puesto su corona de flores y todo cuando veo a mi sobrina con apenas 7, 6 años o más chica se pone de rodillas y estaba llorando por Ofelia y cada personaje igual el del principito y todos estos los vivía hasta el fondo de su corazón y yo creo que eso nos pasa a todos los niños con la literatura con la imaginación ahí por ejemplo de Ana María Matute con la ramita seca con la ramita seca así es pues le puedes platicar un poquito ya entre las dos lo platicamos sí, sí, sí también esta era una niña pues prácticamente aunque tuviera sus papás pero sus papás trabajaban sí trabajaban y se quedaba ella sola en casa y pues tenía una vecina que era quien la cuidaba cuando sus papás salían y la niña se entretenía jugando con una ramita y se la pasaba todo el tiempo y claro que la señora que la cuidaba se identificó mucho con ella porque también tuvo una escasez de juguetes pero sí tenía la imaginación igual que la niña sí, tan hermosa sí, tan hermoso y Pipa le puso por nombre Pipa a su ramita que era su muñeca porque ella le hizo su vestidito y le confeccionó como si fuera una muñeca real pero era una ramita y ella la amaba y apreciaba tanto sí y en una ocasión su hermano de maldad este se la escondió entonces por esa tristeza ella cayó enferma y uno cree que un niño no se puede enfermar porque le escondemos la mascota o porque la llevamos por ahí a perder o le escondemos o porque creen que porque está roto o ya este o está muy feo desgastado y se nos hace fácil a los adultos deshacernos pero no sabemos el sentido pero no ajá hasta dónde llega la la este la capacidad del niño el desprendimiento sí entonces sí este sí se pueden enfermar los niños pues es como una madre cuando pierde a un hijo no o un padre en este caso es lo mismo cuando eres niño sí las emociones tu juguete o qué es tu muñeca qué es tu hija alguien te la desaparece o se pierde pues sufres exactamente lo que sufre un adulto entonces esto esta enseñanza nos dan a María Tutec con la ramita seca de cómo la niña este la vecina queriendo consolarla porque veía que ella lloraba ya no quería comer ya no quería nada y se iba poniendo amarillita después pálida y se iba enfermando porque no encontraba su ramita entonces a la vecina se le ocurre ir a buscar una ramita y ponerle un vestidito aquí está tu pipa le decía pero la niña ya conocía su pipa sí le dice esta no es esta no es y lloraba ella y la señora va y le compra una muñeca hermosa de cabellos rubios y rizados y la niña tampoco y la mamá de la niña decía pues qué tonta es no pero este y así no se encontró porque esto sucedió en un otoño y pues en ese tiempo las hojas las hojas las ramas todo cae cae y cubren se cubren se cubrió la ramita entonces llega luego llega la época de invierno y entonces es la nieve y en esa temporada pues la niña muere de tristeza y pasado el tiempo qué pasó ya llegó la primavera ya se desbarató el hielo ya todo y un día la vecina así barriendo encuentra la ramita seca que había escondido el hermano y empieza a ver a la ramita dice cuánta razón tenía la niña dice qué ojos tan tiernos tiene la ramita dice le dejó aquí su espíritu la niña de cuánto la amaba entonces sí la importancia de respetar los juguetes de los niños así sea el juguete más humilde el más feo y roto pero todos ellos tienen una esencia para los niños y luego sobre todo es que a esa edad está uno tan limpio no tiene tantos conflictos como adultos que ven las no ven el defecto no ven el defecto que uno de adulto dice ay porque está roto ay está quebrado ya viene uno para uno es basura pero para los niños no no le encuentran ningún defecto sí me acuerdo ahora me vino a la mente mi hermana reina real me acuerdo que ella tenía un muñeco pero era un muñeco de dijéramos este de humildito pues era un muñeco de un plástico verde traía este su balón de fútbol y venía con su short entonces ella no silviano le puso a su muñeco entonces su muñeco este lo cuidó ya tantísimo era como su hijo y llega un momento en que se hace tan viejito su muñeco de plástico y se le hace un hoyito en la cabeza entonces ya no no tenía no tenía como jugarlo y lo enterró y como le lloró a su muñeco mientras lo enterraba ella lloraba amargamente y este muy este recuerdo mucho los juegos de mi familia digo ay que sensibles ¿no? en ese aspecto igual tú has de recordar a tus hijas a algún familiar o alguna hermana cómo se entusiasman y cómo aman a sus juguetes sí también es importante hacerles a los niños el desprendimiento de de un juguete que ya cumplió su ciclo también les enseña lo de la muerte sí la muerte el deceso el desprendimiento de de lo material y dónde tiene que llevar lugar sepultándolo sí así es pero en los ojos de los niños es un trauma grande sí es un trauma yo recuerdo a mi a mi hermana cuando tuvo que ya no le encontraba cómo jugar a su muñeco porque se desgastó porque era de un plástico muy sencillo y hasta que se hizo viejito el muñeco por años lo jugó entonces llegó un momento que ya no podía jugarlo ya tenía un hoyo el muñeco le hace ella ella misma y lloraba decía ¿por qué te fuiste? así y recuerdo ese duelo que ella tuvo en este caso como te diré sí y también invitar a los niños que respeten los juguetes de otros niños porque a veces por maldad se los esconden pues no existe maldad quizás en los niños sino como un juego un juego es un juego pero el otro niño no lo toma como un juego como pasó con el hermanito de la niña que tenía su ramita seca él no le encontraba la magia que su hermana y para él era una ramita cualquiera y fue y se la tiró exacto no fue maldad ajá no es maldad es como te puedo decir es eso lo que como tú es un juego es un juego pero llevándolo al extremo al extremo que causa dolor sí así es ¿no? así es y es un duelo tan tremendo y un trasfondo que es una frustración por no encontrarlo y que llegó a perder la vida esta niña ¿no? por su ramita por su ramita seca así es y este estuvo tan triste que ya no recuperó su salud y murió y esto es muy importante o sea nos lleva a la reflexión a mí también me vino a la mente que yo tuve una única muñeca o sea me la mandó un hermano cuando éramos niños no había esa posibilidad de tener juguetes ¿no? o que los papás nos pudieran comprar juguetes hubo un hermano que me mandó una muñeca y como amé a esa muñeca hasta el final y la tengo así o sea y uno la recuerda como si hubiera sido una hija de cuando eras chica ¿tú recuerdas algún muñeco? pues yo recuerdo que solamente en las cuando era este día de reyes mis padrinos mis padrinos de bautizo me hacían llegar una muñeca me llamaban para decir aquí llegaron los reyes como te fueron a buscar y no estabas acá llegaron me decían y ya iba yo y era cada año era una muñeca cada año era una muñeca diferente una muñeca diferente pero yo quería una muñeca Barbie yo quería una Barbie como la tenían los demás niños y a mí me traían una de esas duras rígidas y yo quería una de las chiquitas que se sentaban y hacían sus brazos así y las mías nada más hacían así bien rígidas y nada más el pie y nada más para mí eran rígidas pero imagínate con cuánto cariño mis padrinos se esforzaban por cada año no sé cuántos años duró esa ilusión de cada año ya van a llegar allá de mis padrinos pero yo seguía teniendo la ilusión de una muñeca Barbie hasta ahora de adulta es cuando ya me la pude adquirir imagínate pero cuántos años hasta que me di el gusto ya me la compré la jugué unos días y hasta mi nieta que la vio ya así como que te la doy no te la doy dije bueno ya cumplió su ciclo ya sí ahora sí ten juégala ay ya he ido a visitar a mi nieta y ahí la tiene ahí arrombadita y digo bueno yo ya ya cumplí mi sueño mi sueño de la Barbie sí qué hermosa es la niñez qué hermosa es la nuestra imaginación cuando somos niños así es cuando me acuerdo que de niña había en el patio había árboles como me encantaba trepar a los árboles cada amiga nos subíamos a los árboles y decía te invito a mi castillo ya nos subíamos a los árboles ya decía bueno las invito a tomar el café bueno vámonos y ya se subían a como podían al árbol me acuerdo que este entre todas subíamos unas tablas para ponerlas que fueran el piso Dios mío ahorita ya de adulta digo antes no nos azotamos sí pero no lo piensa uno o sea hasta dónde llega uno que que la imaginación eran nuestros castillos nuestros palacios sí y veíamos así a la gente según ay no que pase el río pase el arroyo y uno feliz la imaginación de nosotros de cuando son unos niños ay qué hermoso es ojalá nunca perdiéramos esa magia tan bonita no dejemos de ser niños nunca en este disfraz de adulto así es pues vamos a platicarles el cuento de el soldadito de plomo sí este cuento lo escribió Hans Christian Andersen este señor tan lindo qué hermosos cuentos escribía y bueno el soldadito de plomo se han hecho también películas se han hecho series en caricaturas para los niños obras de teatro obras de teatro pero yo siempre he dicho amiga que es mejor que leamos el libro porque en una película siempre le cortan a veces la esencia más hermosa que es la parte de la enseñanza la parte del alma que te llega la enseñanza tan bonita o a veces aumentan personajes o quitan personajes y no por eso siempre les invito que si van a ver una película o alguna serie así pero también lean el libro entonces vamos a platicarlo es un cuento muy pequeño muy corto pero muy sustancioso sustancioso exacto pues vamos a empezar pues el cuento empieza que hay una cajita una cajita blanca con 25 soldaditos todos los soldaditos son iguales todititos están en una cajita blanca porque son todos iguales porque fueron hechos en el mismo molde era un molde de estaño en el que habían hecho los soldaditos y este bien bonito los soldaditos todos estaban con bien derechitos así con la columna bien estiradita luego con el pecho erguido y tenían su fusil en la mano y siempre mirando de frente pero hay algo que llamó la atención estos soldaditos todos estaban vestidos del mismo color de rojo y de azul y aquí este el niño había un niño que destapó esta caja él la destapó porque era su cumpleaños y como regalo le llevaron esta cajita con 25 soldados le regalaron varios juguetes pero el niño destapó esta primero y cuando vio que eran 25 soldaditos dice bravo que bonitos están dice el niño quedó fascinado con su regalo y ya se emocionó tanto que ya quería empezar a jugarlos que los extiende todos en una mesa y ahí formó a sus soldaditos y observa al niño porque los niños se fijan en todos los detalles que los soldaditos todos eran igualitos dice como una gota de agua a otra gota de agua sí como dos gotas de agua igualitos y bueno menos uno entonces observa al niño que hay un solo soldadito que no fue fundido bien creo porque tenía una pierna nada más no tenía la otra pero no tenía la pierna porque ya no alcanzó al momento de fundirlo ya no alcanzó el plomo para era estaño se le dice soldadito de plomo pero estaban están hechos de estaño porque el plomo es dañino entonces este el niño este por eso no alcanzó fundirse ya la otra pierna porque alcanzó nada más exactamente para 24 soldaditos más la otra parte del otro pero sin una pierna y bueno este pero aún así el niño le encantó este soldadito y lo quiso igual que a los demás incluso hasta le prestó creo más atención que dice cómo es posible que este soldadito perdió su pierna en una batalla dice perdió la pierna en una batalla así lo vio el niño no dijo ay por qué no tiene una pierna sino lo vio como un héroe el niño al soldadito y bueno a este soldado por no tener una pierna le sucedieron cosas bien extrañas que no le sucedieron a los demás bueno pues lo que sucedió en este estaba en la mesa y en la mesa había más juguetes entre estos juguetes había una caja sorpresa hay este cuando abres una caja sorpresa a veces no parece lo que es parece una caja de tabaco ¿no? pero la abres y encuentras un juguete en forma de muelle dice son así que tienen una cabeza y después de la cabeza tienen como un espiral de alambre entonces tú abres la caja y sale la sorpresa ¿no? en ese momento entonces así encontró uno de sus regalos que era un duende negro luego le regalaron también una casa una casita hecha de cartón pero el niño no la veía como una casita de cartón esta casita era tan hermosa que tenía un caminito de puras flores y luego era con muchos árboles y bueno y luego también tan hermosa la imaginación que traía un espejito pero ese espejito simulaba como si fuera un lago ese espejito fue recortado en forma ovaladita y encima había cisnes de cera entonces para el niño no era ni cera ni era un espejo para el niño era un lago con unos cisnes blancos nadando y también para el mismo soldadito y luego también este por la ventana este ahí estaba el soldadito como lo acomodaron ahí se quedó viendo por la ventana de esa casita de cartón había una salita y estaba adornada con así con muebles y cositas adornos de lujo muy bonita la casita y bueno este lo que le llamó la atención aquí al soldadito de plomo también porque dentro de esa casita había una hermosa bailarina que estaba hecha de cartón esta bailarina este tenía las manos levantadas hacia arriba y daba la apariencia de que estaba girando bailando y con una la rodilla derecha la tenía doblada y el piel hacia atrás entonces daba la apariencia que la bailarina no tenía una pierna pero la tenía flexionada porque estaba haciendo un paso de baile bueno estaba tan hermosa la bailarina aparte de tener un vestido muy bonito tenía en su cuello una este ¿cómo se puede decir? un chal un chal este azul una mascada o como mascadita ¿no? una mascada azul y en su pelo tenía una flor amarilla de lentejuelas y bueno cuando la ve el soldadito pues quedó enamorado y como él creyó el soldadito él creyó que la bailarina no tenía una pierna igual que él entonces él dice esa mujer me conviene porque me va a entender ella tampoco no tiene una pierna pero al mismo tiempo se puso bien triste no dice pero ella vive en un palacio él vio su casita el soldadito como un palacio porque si daba la apariencia de ser un lugar muy bonito quien diseñó ese juguete ¿no? dice no ella es rica ella es de abolengo ella tiene dinero y yo que no tengo nada que ofrecerle yo lo único que tengo dice es una cajita blanca donde es casi como una cajita de cerillos dice donde vivimos 25 hermanos todos iguales y ¿cómo voy a llevar yo? ¿a dónde la voy a llevar a vivir a ella? yo no tengo un lugar yo no tengo un lugar digno para que ella viva entonces al mismo tiempo se puso triste el soldadito pues ¿qué hizo? lo que pasa que pues aún así con su tristeza no perdió la esperanza de que tal vez la bailarina le hiciera caso a pesar de no ser el de abolengo y de vivir en una cajita tan pequeña y todos amontonados en esa cajita ¿no? entonces en una noche el niño dejó de jugar y este tenía esa sana costumbre el niño de terminando de jugar guardar todos sus juguetes y acomodó a los 25 a los 24 soldaditos dentro de la cajita pero al soldadito de plomo que no tenía una pierna lo dejó sobre la caja sorpresa esta caja sorpresa parecía una caja de tabaco ¿no? entonces eso creyó también el soldadito y lo dejó ahí sobre esa cajita pero aunque no tenía una pierna se mantenía firme el soldado mirando siempre de frente y bien con una ¿cómo se dice? un corte muy gallardo estaba ahí el soldadito y lo deja a él le dio gusto que lo haya dejado el niño sobre esta caja porque desde ahí podía ver a la bailarina la podía ver y ahí estaba contemplándola pues en la noche los juguetes dando las 12 de la noche todos empiezan a recobrar vida este todos los juguetes estaban ahí jugando por todos lados haciendo su escándalo y de repente donde estaba el soldadito parado pues lo avienta algo y sorpresa adentro sale el juguete en forma de muelle así como este de resorte era un enano que nada más tenía una cabeza negra y de su cuello salía el resortito el alambre en forma de resortito y sale el enano de este lugar y lo avienta pero afortunadamente volvió a caer de pie el soldadito y el enano se empieza a burlar de él ay si dice estás enamorado de la bailarina pero crees que te va a hacer caso a un pobretón como tú y le empieza a decir el juguete bueno era tanto el escándalo que había que dice que sus hermanitos los demás soldaditos que estaban en la caja se retorcian y querían salir a jugar pues ya llegó este llega la mañana y ya pues lo que pasó es que pues ya los juguetes en cuanto sale el sol ya nuevamente se vuelven rígidos y todo entonces ¿qué pasó? la sirvienta la sirvienta de la casa donde vivía el niño el dueño de los juguetes llegó y empezó a hacer el aseo entonces ella se va a la recámara del niño y encuentra al soldadito de plomo lo encuentra y lo pone en la orilla de la ventana ahí lo pone para seguir haciendo lo que es la limpieza pero en eso aparece el enano negro y creo que fue él y sopla bien fuerte y con pues con este aire el pobre soldadito cae por la ventana y ahí viene ahí viene cayendo desde un tercer piso viene y ya pues llega cae sobre dos piedras por un lado su fusil y pues por un lado su gorra que usan ellos y bueno los soldados porque tienen como un no sé cómo se le llama esta gorra que usan los soldados pues se le cayó la gorra y todo y qué pasó este la sirvienta y el niño bajaron en el tercer piso y se van hacia la calle a buscar dónde estaba el soldadito porque el niño quería muchísimo a su héroe a su soldadito que había perdido una pierna en la batalla entonces este por más que lo buscaron la sirvienta y el niño no lo encontraban y este y lo único que se podía ver entre el entre la pues la nieve no era la pierna rígida de la única pierna se veía pero la la este la sirvienta y el niño no lo vieron y él les quería decir aquí estoy este rescatenme pero los soldados no pueden hablar está prohibido que hablen cuando tienen una arma en las manos y él respetaba muy bien su código como militar entonces no dijo nada pues se fue la sirvienta y ya este en eso empezó a llover todavía empezó a llover y lo arrastró más todavía el agua al soldadito de plomo y ya más tarde ya de que llovió ya salió el sol nuevamente ya volvió a alumbrar y todo y en eso iban pasando por ahí unos niñitos y logran ver al soldadito de plomo lo vieron mira dicen los niñitos y siempre los niños con una imaginación igual no dijeron este soldado este juguete no tiene una pierna no sirve no mira le dice uno al otro un soldadito un héroe que perdió su pierna en una batalla este vamos a llevarnos los dice y estaban ellos haciendo un barquito de papel entonces lo suben al barquito de papel pues ahí empezó nuevamente con la brisa y el viento el pobre barquito allí iba el soldado en el barquito allí iba con el viento y todo pues se balanceaba de un lado para otro el barquito y empezó nuevamente a llover y pues ahí va y el barquito pues se iba mojando poco a poco pues tienes la palabra amiga bueno ya que iba el soldadito así muy firme en el barquito de papel y firme el soldadito y el barquito de papel se iba para acá se iba para allá se iba para acá se iba para allá hasta que topa en una piedra el barquito y a lo lejos sale una rata alto ¿por qué andas por aquí? ¿dónde está tu pasaporte? aquí solamente pueden pasar los que traen pasaporte su código de silencio no puede permitir dar ninguna nada de de seña ni decir nada porque el código militar le prohíbe hablar con la gente silencio y bien paradito estaba en el barquito y se viene la corriente de agua y ahí va otra vez se zafa de la piedra deténgalo dice la rata deténgalo no me ha dado el pasaporte no me ha dado ninguna información y el soldadito bien prendido en en el barquito de papel y bien agarrando su fusil y ahí iba ya iba iba acelerando el caos iba acelerando estaba dentro del drenaje y veía todo oscuro dice esto está oscuro está más oscuro que mi caja donde están mis hermanos y se seguía moviendo y a lo lejos vio la luz oh esto se está aclarando mucho ya veo la luz del día yo creo que ya es de día cuando se viene más el torrente de agua y se cae y se desbarata el barquito porque se mojó tanto y el soldado así bien prendido estaba cuando empieza a caer a caer porque el plomo pesa si el plomo pesa y se va y el barquito se deshace cuando cae hasta el fondo empieza ay nadie aquí ya nunca voy a volver a ver a mi bailarina a mi amada bailarina y la única que me va a entender es la única que me va a comprender me extrañará yo la extraño mucho ella está igual que yo no tiene una pierna igual que yo pero la amo tanto la amo tanto y entre el sueño porque a él la añoraba regresar estaba él ya hasta el fondo del agua cuando aparece un pescado un pescado y pasa y no ve que estaba el soldadito y se pasa del arco pero venía uno más grande empieza y lo ve y pum se lo come al soldadito se come al soldadito pero no contaba que allá arriba estaban pescando pescar estaba muy tranquilo esperando pescar muy tranquilo estaba esperando cuando el hambre que traía el pez agarra la carnada y lo saca que pescado tan grande lo voy a llevar y se lo lleva al mercado a vender y lo pagan muy bien porque estaba grandotote y bien pesado y da la casualidad que en la casa de donde era el niño se les antojó comer pescado y mandan a la muchacha a comprar al mercado lo ve y dice wow que gran pescado este si alcanza para todos en la familia y ya se lo compra y se lo lleva a la casa se lo lleva a la casa y ya lo empieza a pelar le empieza a descamar cuando lo abre ahí estaba el soldadito de plomo que casualidad imagínate todas las aventuras que pasó el soldadito de plomo que cuando el niño escuchó y los demás juguetes escucharon de toda la historia que había pasado el soldadito querían saber si era verdad o era mentira que en verdad si habían encontrado al soldadito cuando llega la muchacha le dice mira mira encontré tu soldadito y se lo entrega le dice ay que bonito que ya lo encontraron que bueno y agarra al soldadito dice oh pero porque te caíste si yo te dejé vigilando aquí en la ventana eres muy buen militar has enfrentado todos los peligros yo te busqué y no te encontré te fuiste a la guerra nuevamente a pelear y a luchar así es que te vas a quedar vigilando nuevamente en la ventana pero el duende hizo de las suyas nuevamente ¿qué hizo el duende? los niños se fueron a jugar porque les llamaron para comer y se fueron dejaron los juguetes y se fueron y el soldadito veía a la bailarina que ella estaba esperándolo y nada más le decía hola y ya volteaban a ver si no los niños veían claro que eso nada más es cuando los niños y los adultos no están al pendiente cuando los juguetes cobran vida y el duende travieso que salta su puertita con el resorte y avienta al soldadito a donde estaba una chimenea estaba ardiendo porque era tiempo de frío y les pusieron una chimenea para que calentara el lugar y justamente que lo tira cayó al fuego y él se puso muy triste porque pensó que ya no iba a resistir ya nunca más volvería a ver a su bailarina hermosa y a lo lejos la bailarina estaba muy triste porque veía como se estaba derritiendo el soldadito y como estaban las ventanas abiertas entró un aire entró un aire que hizo que la bailarina se desprendiera de donde la había puesto habían dejado en su cajita salió volando y cayó justamente a los brazos del soldado a los brazos del soldado y entonces se abrazaron se abrazaron y sintieron el fuego que los estaba derritiendo porque el plomo a altas temperaturas se empieza a derretir y la muñequita como también era de cartón se empezó a derretir así es que cuando entraron los niños y vieron pues ya se quemaron ya se están derritiendo ya no hicieron nada y pasó que se hicieron cenizas según ellos se derritieron al otro día cuando entra la señora a hacer el aseo fue a limpiar los restos que habían quedado de la leña y a la hora de limpiar que crees que pasó no se quemaron se derritieron si pero al derretirse la señora que hace el aseo encuentra las flores que traía la bailarina y a un lado se habían formado un corazón la bailarina y el soldado se fundieron en amor que formaron un corazón wow y luego las lentejuelas si solamente se encontraron las florecitas con lentejuelas pero el amor triunfó porque fundieron y formaron un solo corazón que bonito bravo eso me gusta porque como te diré exacto los juguetes tienen su propio mundo su propia energía o sea que hermoso muy bonito el cuento de Hans Christian Andersen pues los invitamos amiga a que lean este este cuento este de Hans Christian Andersen el soldadito de plomo el soldadito de plomo muy bonito y gracias amiga por esa imaginación para platicarlo si muy hermoso y que todos los demás no vieron el defecto porque no es un defecto no es un defecto hay personas que así nacen también y son iguales que todos así es iguales que todos todos tienen el mismo derecho a la vida y luego como los niños con capacidades diferentes los niños jamás dijeron es un soldadito inválido ellos dijeron es un héroe es un héroe es un héroe y así lo vieron y fue al que más atención le prestaron que hermoso cuento pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en ECMC y que nos escucharon hoy en Radio Superación a sus órdenes Leticia Real Vázquez fue un gusto para mí haber hablado de este hermoso cuento el día de hoy y nos vemos dentro de ocho días primeramente Dios los saluda como siempre con mucho cariño su amiga Anayansi Juárez Salas espero que les haya gustado y por favor sigan leyendo Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó